En Subatlán de Madero se realizó una reunión por parte de la CEDARPA donde lo que es el proyecto de desarrollo territorial Sierra Chicontepec se reunieron productores de esos municipios de Chicontepec, Benito Juárez y Subatlán de Madero, Tlachichilco pero en esta reunión te nombraron como representante de este grupo. ¿Cuál va a ser tu función en este grupo de productores, Blas? No, pues mira, aquí mi función va a ser realmente en esta actividad que vamos a emprender para mejorar nuestros productos porque realmente esto no se había dado mucho más antes, pero qué bueno que el gobierno mira a este municipio y no tan solo este municipio, tenemos a Chicontepec, Benito Juárez, Tlachichilco pues realmente estos hermanos míos, pues realmente yo como campesino me considero que realmente requerimos un apoyo y pues realmente en esa parte, pues qué bueno, ¿no? Y le vamos a echar ganas, yo estoy en la mejor disposición en, ahora sí, en emprender este cargo para pues sacar adelante y demostrar que estos productores, pues yo les tengo esta confianza y que le vamos a echar ganas, puntos, ¿sí? Blas, coméntanos sobre las cadenas de producción, ¿cuántas cadenas de producción conforman lo que es este proyecto de desarrollo territorial? Bueno, aquí, pues tenemos un cierto problema en lo que es la citricultura y todo citricultor se da cuenta realmente que nos está acabando lo que son las plagas lo que es la diaforina, el HLV, que lo conocemos así, el Wenglombi pues mira, pues yo lo conozco así, que pues tenemos esta seriedad, esta problemática porque realmente vamos a luchar de que vamos a bajar, solicitar unos apoyos técnicos que realmente estén capacitados para ello, que sean técnicos en agronomía no vamos a ver técnicos obtenistas porque realmente cada proyecto, cada producción que se va a dar pues va a tener los ingenieros, cada producción, perdón, tiene su rama, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a en citricultura, citricultura y lo que es de cacahuate es cacahuate y lo que es de apicultura, bueno, pues se trata de apicultura y bueno, así es como vamos a trabajar Dentro de esto, tu mensaje a la gente que lo está escuchando y viendo ¿Cuál serían las? No, pues yo les agradezco mucho porque realmente ellos fueron los que me pusieron confiaron en mí, como del día que yo tomé el cargo pues realmente yo les dije esto, de que pues les doy toda mi lealtad y confianza de que me tuvieron esa confianza y se los agradezco mucho